La gastronomía soque es muy característica y variada. Existen infinidad de recetas y platillos por cada temporada o festividad. En los tiempos de cuaresma, salen a relucir algunas preparaciones que se distinguen por los ingredientes que se utilizan para elaborarlas. La cocinera tradicional, Flor de María Alias, guardiana de la gastronomía soque, nos comparte algunos de estos platillos. Bueno, dentro de la cuaresma, las comidas tradicionales que comemos es el pescado baldado con su molito, caldillo y sopa de arroz. Otra comida también tradicional es el frijol con chipilín y arroz con camarón seco. También podemos comer el chipilín con bolita, que va acompañado con crema, queso fresco. Y hay variedad de comidas, también está el nopal con camarón seco y chile ancho, que también es una comida que se come en la cuaresma. Hay muchas, muchas comidas que se pueden consumir. Está la picaya también, la yuca hervida, también lo podemos hacer con huevo, lo podemos hacer entomatado, jotes baldados, capeados con queso fresco. Hay mucha variedad de comidas. La cuaresma es el periodo de 46 días, desde el miércoles de ceniza hasta la víspera del domingo de resurrección, en el que los creyentes consumen otras proteínas. Tal como lo dicta la vigilia, estas preparaciones se distinguen por evitar las proteínas rojas. El pescado baldado es el pescado seco, ya sea la lisa, o mucha gente que no le gusta mucha sal, también podemos usar el camarón, tortaditas de camarón. Eso va acompañado que se balde con huevo, harina y su sopa de arroz. Está guisada con manteca, tomate y cebolla. En Chiapas, tenemos la fortuna de contar con muchos ingredientes característicos de esta temporada, que justamente se emplean para estos platillos. Lastimosamente, no todas las personas lo saben emplear, o también por el tiempo que conlleva realizarlas. El más laborioso es el pescado baldado, ya sea el chile en relleno de pollo, porque los chiles en relleno los tenemos que asar, ponerlos a asar, lo limpiamos, y tenemos que freír la carne, ponerle su tomate, cebolla, condimentarlo, y luego ya empezamos a baldear. La baldada a mucha gente es lo que no le gusta, porque hay personas que no sube el baldado, pues el huevo. A pesar de que son platillos muy característicos de la cocina soque, en algún tiempo las personas dejaron a consumirlos. Hoy en día, la sociedad vuelve a ver estas preparaciones. Mucha gente pues ya empieza a consumirlos, ya este, pues no se ha perdido, se estaba perdiendo porque mucha gente no conoce las comidas. Ahora, si entramos en la costumbre soque, son otros tipos de comidas que dan, es el molito con camarón y sopa de arroz, el frijol con chipilín, que siempre lo han dado, el huevo entomatado también, y el pescado baldado. Gracias a estas personas que se identifican dentro del pueblo soque, es que podemos encontrar este tipo de platillos, quienes también acercan a la sociedad interesada en este tipo de gastronomía, que no deja morir estos sabores. Con información de Eric Chandomí, Alerta Chiapas.